El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar la Constitución. El objetivo es fortalecer la democracia y garantizar elecciones libres. México tiene ya una historia de diversos cambios constitucionales en materia electoral. La primera pregunta es, ¿por qué una más? La respuesta es, porque los partidos y elecciones le cuestan mucho dinero al pueblo y porque aún no se garantiza la imparcialidad de quienes organizan y sancionan las elecciones, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. La propuesta plantea diversos cambios profundos. Los más importantes son, uno, que los partidos políticos solo tengan financiamiento en periodo electoral. Esto le ahorraría al erario público cerca de 24 mil millones de pesos que se destinarían a obras públicas o a derechos sociales. Además, mando un mensaje. No se necesita dinero para hacer política. La política es un asunto de todas y de todos. Su objetivo es la transformación de nuestra realidad. Y para nosotros, el objetivo es hacer un México cada vez más justo. Dos, que en vez de Instituto Nacional Electoral, se constituye un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Esto significa fortalecer la democracia. Que no solo votemos para elegir a nuestros representantes populares, sino también para que todas y todos decidamos asuntos fundamentales del país. También que desaparezcan los organismos electorales locales que mucho le cuestan al pueblo de México y duplican funciones. Tres, que los consejeros del nuevo Instituto y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos por el pueblo. Esto es un cambio de fondo y radical. A quien le deben su encargo público es al pueblo y no a un partido político o a un diputado o a un senador o a un grupo. Así avanzamos en elecciones y consultas cada vez más justas y libres. Cuatro, dejan de existir diputados y senadores plurinominales. Se reducen también los regidores y los diputados locales. La discusión de esta reforma no solo le corresponde al Congreso, a las diputadas, a los diputados, a las senadoras, los senadores, sino a todas y a todos. Los invito a construir un país más democrático, discutiendo y opinando sobre esta trascendente reforma.